Ah, Mau, no, viejo No, 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 no Ay, cállame, cállame, qué bueno No, a mí no me gusta la delusión ¡Sandra Cires! ¡Sandra Cires! Hola a todos, bienvenidos a Sandra Cires Art Hoy les traigo un capítulo más de la serie Gaviota Sí, le hemos puesto gaviota al auto porque la mayoría de ustedes ese fue el nombre que más les gustó. Hoy le vamos a estar presentando gaviota a los demás miembros de la familia, estoy loca por ver cómo va a reaccionar mía, cómo va a reaccionar papi y mami, pero antes de irme al primero que voy a poner a reaccionar es a Karim ¡No, no, no! Karim, pero lo primero que hiciste fue marcar el territorio me hizo pitia la rueda delante de gaviota. Mira, vamos a enseñarle a los amiguitos algo nuevo que aprendiste hoy. Give me five Good job Karim, te presento a gaviota Creo que le gustó Creo que le gustó Me está oliendo ¿Te gusta? Me vayas a marcar el territorio que hay adentro por favor Mira, ese es su asiento Ok, decretamos ese tu asiento entonces Vamos a ver qué tal reacciona Karim a los peditos Me está buscando Me está buscando Karim Vámonos a dar una huertica entonces a ver cómo reaccionan los demás miembros de la familia y también porque los quiero llevar conmigo a comprar algunas cositas para adornar la casita bonita que se acerca ya a Halloween Vamos Estaban merendando y los llamé a todos por fuera para que vean una cosa muy cómica Mira, el número uno apuntada ¿Estás preparada? ¿Comiendo? Sí ¿Qué fue? ¿Estás preparada? ¿Comiendo también? Claro ¿Preparada? La familia Pirulí El carro les va a dar un espectáculo Oye qué lindo está eso compadre Mira, mira su mierdito Arriba que va a salir volando Mira, va a salir volando Mira la sala Desplegó la sala ¿Cómo se esfuerza? Desplegó la sala Claro, está haciendo como una bailarina Como una bailarina Un aplauso por favor Oye, dice que Sable iba a sortear el carro No, papi sí se quedó ahí pensando ¿Les gustó la actuación? Sí No, ese carro está pasado Soy un altista Ay, me gustó 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 Y hemos llegado ya a la tienda Vamos a averiguar qué cositas hay Miren, ya dice Halloween is alive Antes de entrar a la tienda Quiero dejarlos con la odisea Que pasamos para llegar aquí Deja que ustedes vean a Mami Reaccionando al piloto automático de la gaviota ¿No tienes el cinturón puesto? Ya sí Ay, ubámonos Ay, bájame, bájame Quiero irmezar Cinal hacia el자 Para mí no 내가 laicism Ya sí Señora ito Ay, bájame, bájame Quiero irmezar ¿Quién a los canales Cualizando? Loco Muchacho No me da la pesta aquí tan cerquita Porque Jaro no fue Fue Jaro el que se lo tiró Claro, porque Jaro está cerquita de ti No, fue tu abuela Mi abuelita no se tira pego Este que va a traer a mi Aquí lo único que se tira pego Jaro Ah, va, está todo griego Es que está traerita pobre Oye, está reventado que está atrás de mi Maldita que eso Yo no sé lo que sucedió Vámonos Titi, si te cansas de manejar Tienes que el carro se maneje solo No, no, no En vez de que adentro Que tuvieron accidentes No, no, no Mira, ya tiene las manos sueltas Mira mami, como se cambia solo de senda ¿Era? ¿Todo manejándome? Mira, porque te vas a dar un leñazo ¿Ya? ¿Quieres? No, no, ya, Luka, toma el control Mira, ¿cuáles son tus impresiones del auto gaviota Que se maneja solo? ¿Te gusta la idea o más o menos? Me gusta Yo que maneja bien Yo que maneja bien Pero usted la está Mamá No sé No es una risa mamada Ah, sí, sí, mira como hizo Haru Una risa de bruja ¿Qué tú quieres? ¿Que se parquee solo o que lo parquee el Titi? Que se parquee solo No, no, mira, y se va a meter de fundillo, esto es más complicado Mira, ya el Titi no está agarrando el timón, lo está haciendo solo el auto Ay, le va a dar las ruedas ya Uy, uy, está muy pegado al blanco ese Mira, mami, cómo se gira solo el timón, mira Y el solo está parqueando, sí Para mí mira el timón Mira, pero tú no me puedes abrir para yo solo No, porque lo veo mejor afuera Ah, afuera se ve mejor Claro Y sufres menos Ya sé a quién salí yo tan nerviosa, mami Pues mira, que en su locura, mira que bien parqueó, mejor que yo Bueno, en lo que las chicas van a ver en la tienda lo que hay de Halloween Nosotros nos aprovechamos y cargamos el Titi Y ahora cuando se pone verde que empieza a cargar Aquí está cargando, dice que se va a demorar 45 minutos Miren todo lo que hemos agarrado ¿Qué tú crees que íbamos a ponerlo ya en la casita bonita? Bueno ¿Y esa corona de dónde salió? Ay, mi madre Y hoy es el día siguiente del día de ayer Es que quería compartir con ustedes las cositas que compramos en la tienda Yo sé que me van a estar después escribiendo ¡Sandrita, hay que comprarte en la tienda, hay que comprarte en la tienda! Así que aquí les va Lo primero que tengo por aquí, que me llamó mucho la atención Son estas, yo no sé, especies de carabelas ligadas con fantasmas Y estaba pensando ponerlas aquí En las palmitas así enganchadas Dale, mía, esta la pones tú porque tú ahí llegas perfectamente No llego No llega Pero si tú eres altísima Vamos a ponerla en otra parte Ya busco solución Óyeme, que hay gente que tiene tremenda gracia para adornar así con temas Halloween Por el lado de casa de mía hay una casa que tiene una cantidad de adornos Así está súper cool Oye, ni yo llego aquí para que tú sepas ¡Ay! Arriba, producción, que tú eres el único que llega ahí arriba ¿Cómo se ve? Oh, sí, a mí me gusta Ay, qué crisis ¿Qué? Producción tuvo que hacerlo porque ni Sandra ni yo pudimos ni alcanzarla Oye, la verdad es que esto parece una tendedera de calaveras La pusimos aquí a secarse A ver, les estoy abriendo los brazos Porque es como queriendo decir Vengan acá que les quiero dar un abrazo gigante Los quiero mucho, mucho Y aquí van quedando dos cositas más Pero estas las vamos a poner en el área de la piscina Porque quiero ver qué tal reacciona Karim ¡Vamos! Mía, me acaba de dar tremenda idea Dice que la cabeza esta de esqueletos la tira en la piscina Yo creo que si va a flotar estaría súper creepy Un esqueleto en la piscina, ¿no está? Dale, ponla tú ¿Y tú sabes por qué también da tanta mala impresión así la calavera en la piscina? Porque es que como el agua es transparente para abajo Se ve que es una cabeza sola, no tiene cuerpo Mía, tuviste tremenda idea Gracias Ok, ahora estoy abriendo esto que es lo último que vamos a poner por ahora Y me dejan dicho en los comentarios si tienen algunas otras ideas de decoración de Halloween Cuando vi en la tienda estas manos gigantes Enseguidamente las voy a poner ¡Tarán! Miren lo que hay formado en esta esquina ¿Adivinen quién hizo eso? Karim Porque a él le encanta correr y correr Y él con las pezuñas, con las patas, va rompiendo toda la hierba de esta esquina A él le gusta correr aquí en esta esquina Entonces, creo que quedaría súper cool poner las manos aquí Como la tierra se ve negra Parece que de verdad es tierra de zombies Dale, vamos a clavar los palos Vamos a poner unas hierbitas así por el lado Para que se vea más realista ¡Qué miedo! ¿Qué ustedes creen que Karim va a ver primero? ¿La cabeza de esqueleto en la piscina o las manos gigantes de zombies? ¡Vamos a averiguarlo! ¡A la una, a dos, a dos, a tres! ¡Ya vio las manos también! Yo creo que él dijo, déjame ir primero para las manos Porque los otros están en el agua Y yo el agua la odio ¡A la tapada! ¡A la tapada! ¡Se la lleva para su cama! Mira, ya ¡Ese es él! Y chirrín, chirrán, hasta aquí el videíto de hoy Regálame un like, like, like si te gustó Y quieres que mantengamos abierta la serie dedicada a la gaviota Un besito bien grande Y nos vemos en el próximo video